¡Buenas tardes! Bueno, buenas tardes a todos Acá estamos, digamos, en el parque donde vamos a recibir las peñas el día de mañana A partir de las 9 de la mañana tenemos organizado ya para la recepción, la gente Más o menos son 25 micros que vienen, 20 de capital y unos 5 o 8 micros más de lo del interior Bueno, este es el parque donde va a ser la recepción Donde vamos a poner, bueno, música Vamos a recibirlo con unos choris gaseosas Se va a vender un económico para que puedan acceder todos Y detrás mío está el estadio, o sea, queda cerca de acá O sea, nos vamos a juntar acá y en un par de cuadras ya tenemos el estadio Bueno, se lo ve más o menos ahí Sabés que, bueno, la gente que va a llegar de Buenos Aires y de distintos puntos del país Va a acceder a un predio Contanos un poco eso que de manera informativa va a ser interesante para toda la gente que está viniendo a Catamarca Bueno, el parque es llamado el Parque Adán Quiroga En el lugar donde nos encontramos en este momento se llama el Portal de la Ciudad Que, bueno, hay un característico que después lo vamos a tomar Es un portal donde se le llama de esa manera el parque Y, bueno, en este lugar es donde vamos a recibir las peñas Después sabemos que los otros micros van a venir al parque Que van a ser recibidos también en este lugar Y, bueno, nada, que salga todo bien Esperemos que tengan tiempo en el tema de llegar Porque tenemos entendido que van a llegar muy sobre la hora Y si eso sucede, sobre la hora va a ser muy poco el momento que vamos a poder recibirlos Pero, bueno, la idea está y las ganas las tenemos y todo Contanos un poco desde qué hora va a estar el predio habilitado Para que la gente ya vaya acercándose Y si sabés alguno de los servicios que se van a prestar en el predio Bueno, lo que tenemos entendido Digamos, nosotros como lo que es la Catamarca Cuerva Va a estar presente desde las 9 de la mañana acá Donde vamos a estar organizando todo lo que es los chorils La gaseosa, todo lo que hay para la venta La música, todo Y a partir de esa hora, o sea, es público O sea, que la gente a la hora que llega está bien O sea, hay un lugar muy, muy, pero muy grande Que se puede parar y van a estar recibiendo de todos Y como siempre sucede, van a haber puestos de venta De distintas comidas y todo La gente siempre busca la ocasión Pero más o menos esa es la idea Decinos, básicamente, cuáles son las últimas precisiones Como para la gente que está viniendo Bueno, nada, que nos esperamos todos En el Parque de Anquiroga, en el portal de la ciudad Hagan de cuenta que están en sus casas La gente de Catamarca es la residencia de la simpatía Digamos, es la puerta de sus casas Cuídenla como sus casas Nada, es una fiesta Donde está la familia involucrada Donde están los nenes, los chicos Que están de la cabeza Porque viene San Lorenzo, que no lo vieron nunca Lo están viendo acá Y nada, nada, que vengan a disfrutar Que la van a pasar muy bien Que vamos a intentar brindarle todo lo que se pueda Y lo que esté a nuestro alcance Y nada, una fiesta Y esperemos Festejarla y dar la vuelta Que es lo más importante Que todo lo que sería el broche de oro Así que nada, eso Le esperamos a todos y Nada más que eso A festejarlo A festejarlo, nada ¡Gracias!